4 razones por las que Messi no volverá a Barcelona en enero Los rumores sobre la sesión de Lionel Messi al Barcelona vuelven a estar generalizados después de que el Inter Miami no lograra avanzar a los play-offs de la MLS, sin embargo, hay una serie de razones que hacen que esto sea difícil de lograr. El diario catalán Diario Sport es uno de los medios locales que ha vuelto a abordar este tema. El rumor es que Messi llegará cedido en enero. Nada es imposible, pero la situación es, nuevamente, casi imposible. The Athletic informa que el principal motivo es la familia. Messi sí tiene casa en Barcelona, pero también piensa en el estado de sus hijos que ya están en el colegio. Sería un gran lío si tuvieran que mudarse nuevamente a mitad de temporada, y Messi no quiere dejar a su esposa y a sus tres hijos, solo para volver a jugar brevemente en Europa. En segundo lugar, su relación con John Laporta ha sido tensa desde que se marchó en 2021 y no se ha recuperado hasta ahora. Las declaraciones públicas del Barcelona siempre dicen que la decisión de Evolvers a casa está en manos de Messi, pero la situación no es tan sencilla. Porque el dinero habla, que es la tercera razón. Como todos sabemos, las finanzas del Barcelona actualmente no pueden traer a Messi a casa. Tiene que haber jugadores que se hagan sacrificios, y eso no es bueno para la progresión del equipo. Más que fichar a Messi, la prioridad actual del Barcelona es acelerar la llegada de Vítor Roque procedente del Atlético Paranaense. El delantero brasileño ha sido comprado por los Blaugrana, pero no se mudará hasta el verano de 2024. Así pues, el Barcelona está intentando que Vítor Roque venga el próximo mes de enero. Parece que necesitan fuerza adicional para llevar a cabo la apretada agenda de esta temporada. Finalmente, el propietario del Inter Miami, Jorge Mas, ha dicho que su equipo no cederá a Messi al Barcelona. Diferente es que La Pulga quiera tener un partido de despedida con el público del Camp Nou, eso sí que está permitido. Gracias. 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 Gracias.